A mí no me gustaría ver a dos gallos pololeando frente a mí. Si eso es homofobia, soy homofóbico. Son las palabras de Quique Morandé en una entrevista que dio para el diario La Tercera y que de inmediato causó ronchas en diferentes sectores de la sociedad y el mundo homosexual. ¿En qué convierte a Quique Morandé el hecho que se declare abiertamente homofóbico pero lucre con personajes gays en su programa? No diré nada sobre Quique Morandé porque no me sorprende y porque las indiferencias es la mejor arma de destrucción. No sé de qué se asombra, Quique Morandé siempre le ha faltado imaginación. El patrón de Morandé con compañía dio estas fuertes declaraciones cuando le preguntaban sobre la línea editorial que hoy tiene Mega. Una mucho más liberal donde las críticas también apuntaron a las rutinas que se hacía con Tony Sbell que fue en ese entonces catalogado como homofobia. ¡Gracias! Él es un personaje y hay que entender bien las cosas, hay que entender el sentido de las cosas, el sentido de espectáculo, lo de Tony Sbell es un personaje caracterizado. Yo considero por mi parte que tiene que ver también con el contexto del programa el que hace el que es Morandé con compañía, donde en general la figura de los homosexuales, la gente más humilde, es muy maltratada. Creo que tiene que ver también con que ese programa tiene un contexto en donde se ataca y tiene que ver con la personalidad de su dueño, ¿cachai? Que es como una visión muy sagrada de la sociedad. Todo se lleva a la connotación sexual, pero no tan solamente eso. Los chilenos somos muy discriminadores con los peruanos también, con en general con los extranjeros, con la gente de color, con las personas que tienen otra religión. Situación que abre nuevamente el debate sobre el matrimonio homosexual y la libertad de género, tomando como referente los dichos de Quique Morandé que no le gustaría ver a dos hombres besándose. Él no está emitiendo una opinión personal, él está discriminando a las personas en función de su orientación sexual. Situación que ha estado en la palestra además por diferentes actividades donde muchos famosos se hacen parte de apoyar la igualdad en nuestro país. Yo siempre he dicho que yo estoy absolutamente de acuerdo con el matrimonio igualitario. Creo que las uniones de hecho son un avance, pero nos falta. ¿Qué opinas de que los homosexuales puedan adoptar? Yo creo que esto es súper personal, no estoy pidiendo que me sigan ni nada. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hay muchísimos niños que están en centro y están en falta de una familia que los quiera y creo que el estándar o la imagen de familia es una construcción cultural que se ha hecho y creo que cuando dos personas si quieren un niño puede ser muy feliz con dos mamás o con dos papás. Quique Morandé nuevamente en la polémica, ahora por sus dichos catalogando que él se considera un homofóbico y que no le gustaría ver a dos hombres besándose. Para el presidente del móvil, Rolando Jiménez, se estaría contradiciendo con lo que hace en su programa. Es un tipo que tiene una ética de basurero, porque él para lucrar con su programa para obtener rating utiliza personajes caricaturescos respecto de la homosexualidad, el lesbianismo, incluso promueve en el sketch de situaciones que están en el límite del lesbianismo y el lesbianismo como recurso económico para obtener rating no le molesta. Sin embargo, le gustaría ver en la calle a una pareja de gay o de lesbianas pololeando. La entrevista marcó rápidamente las redes sociales, donde muchos opinaban que se espera cualquier cosa de Quique Morandé. Pero hay que tomar en consideración que este tema está mucho más abierto e incluso existen varias campañas a favor del matrimonio homosexual. Reclama tus derechos. Igualdad de derechos para todas y todos. Marcha por la igualdad. Marcha por el ABP y el respeto a las distintas formas de amar. Quique Morandé es cuestionado por sus dichos contra el mundo gay. Situación que hoy lo tiene nuevamente en la palestra por lanzar frases como esta. A mí no me gustaría ver a dos gallos pololeando frente a mí. Si esto es homofobia, soy homofóbico.